La luna de Saturno, Encelado, el océano que contiene, bajo su superficie podría estar recubierta con moléculas orgánicas complejas que podrían dar pie a la vida. La nave espacial Cassini voló a través de las columnas de agua líquida del océano Plumas y el anillo E como parte de su misión recogiendo muestras de granos de hielo y moléculas orgánicas congeladas. Los investigadores analizaron los datos de Cassini para conocer más sobre estas moléculas. Lo que encontraron fue abrumador, compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno y nitrógeno, que eran mucho más grandes que cualquiera que hayamos visto antes en Encelado. Solo habíamos visto moléculas con masa de hasta 50 unidades de masa atómica, pero esta vez se encontraron algunas que eran 4 veces más grandes. Sabemos que el proceso funciona en escalas mucho más pequeñas, en el océano de la Tierra. Estas burbujas de gas son realmente buenas para cosechar cosas orgánicas. Es posible que la vida haya producido moléculas tan grandes y complicadas, pero es igualmente probable que provengan de rocas que interactuaron con agua caliente en el núcleo de Encelado. En la mayor parte las cosas que son realmente importantes para la vida son las proteínas, el ADN y las cosas que codifican información. Son moléculas más grandes, pero aún así podrían ser un ingrediente importante en el desarrollo de la vida. El estudio adicional de las moléculas complejas en el mar de plumas podría ayudarnos a comprender cuán probable es que mundos helados como Encelado podrían albergar vida. Y si estamos interesados en buscar los orígenes de la vida, entonces es importante comprender dónde están presentes estas macromoléculas y cómo evolucionan. Uno de esos caminos evolutivos llevó a la vida en la Tierra.